Raquel, buen día, llegó el gran día. Acá estamos acompañándolos en esta ocasión tan importante. Todos emocionados, por supuesto. Obviamente, sí. Sí, muy contentos, felices. Felices de que nuestras autoridades nos acompañen. Y estamos aprestados a vivir este día con emoción, pero también con alegría, festejar. Quienes emprendieron este trabajo con la señora Irma Malgraff al frente y otras personalidades que después en el acto yo lo voy a comentar, dejaron un legado y creo que nosotros nos hemos hecho eco de esto. Y si bien la escuela ha sufrido grandes transformaciones, porque ahora nuestros niños están 8 horas con nosotros en la escuela, hemos tratado de tomar aquello que nos dejaron como camino marcado y acrecentar siempre lo que tenga que ver con la educación. Además, vos sabés que a nosotros nos gusta mucho hacer fiesta, promover mucho la cultura, trabajamos por la danza, por el baile, por la música, pero sin descuidar lo que hace la educación. Una educación tan necesaria y tan necesaria en este barrio. Buen día. Le damos la bienvenida a Ramírez. Muchas gracias, feliz de poder acá acompañar a Raquel y a toda la comunidad de la Escuela 57, Maestro Linares Cardoso. Esta escuela hace honor también a su nombre porque tiene un equipo de baile precioso que se han destacado en varias reuniones que hemos hecho en el Consejo de Educación y por eso queremos estar acá presente, ¿no? Para acompañarlos y para dar fe de lo que se está trabajando y cómo se está trabajando. Y también destacar que desde esta escuela, la única del Departamento de Amante de Pública, ha sido destacado un premio para educación, de la Feria de Educación que irá a Buenos Aires. Así que para nosotros es un orgullo realmente y venimos también por eso, a estar presentes en este momento. Claro que sí. Bueno, no le vamos a robar mucho tiempo porque, bueno, se llega a la hora del festejo, de la gran celebración, pero es importante que estén acompañando. Algo más que agregar a esto que vino, como dije antes, a cubrir una gran necesidad para esta zona de Ramírez. Sí, bueno, el tema de lo que la educación en sí representa. La escuela está viva y la vida de la escuela la hace todo el entorno y la misma comunidad educativa. Y le quería pasar la palabra a la supervisora de esta institución. Sí, sí, sí. Sí, es eso, festejar el trabajo mancomunado que se hace y que se viene seguramente haciendo desde hace años y plasmarlo en la comunidad con un gran festejo que es maravilloso. Claro que sí, muchas gracias. Y sí, le vamos a darle la bienvenida y seguramente tiene algo para contarnos y algún recuerdo también. Ha conocido a muchos docentes que han pasado por esta institución también. Bueno, en realidad, con Raquel nos conocemos hace bastante tiempo, pero yo soy supervisora de esta institución a partir de marzo de este año. Sí, dejar en claro que a pesar de ser una institución con tan pocos años, ha brindado a la comunidad una respuesta con todas las letras, como vos bien decía, en la ubicación en este barrio. Y bueno, feliz de venir cada vez a Ramírez y encontrar aquí, en las chicas, en Raquel, toda la alegría de poder seguir trabajando para los niños. Claro que sí. Bueno, los vamos a dejar celebrar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.